No cabe duda que México es un país fascinante. Tiene paisajes espectaculares, gastronomía exquisita y un sinfín de historias apasionantes. Mi nombre es Valeria y hoy te voy a platicar unos secretos que muy pocos conocen. Empezamos por lo básico. El nombre oficial del país no es México, sino Estados Unidos Mexicanos, que al igual que Estados Unidos de América, hay diversos estados con sus propias regulaciones. En el caso de México, son 32 estados. ¿Pensabas que las pirámides de Egipto eran insuperables? Pues México tiene la pirámide más grande del mundo, la Gran Pirámide de Cholula. Mide 450 metros por 450 metros, alcanzando 55 metros sobre la llanura donde se empezó a construir alrededor del año 300 a.C. Como contraparte, una de las curiosidades de México más graciosas es que en Puebla se encuentra el volcán más bajo del mundo. El volcán Cuexcomate está inactivo y mide solo 13 metros. Hay unas escaleras instaladas para que puedas subir a la cima en solo un momento. Seguramente has escuchado que se habla de la península de Yucatán, pero ¿sabías que fue bautizada así por accidente? Cuando los españoles llegaron al lugar, preguntaron cómo se llamaba. Sin embargo, los nativos no entendían español y respondieron Manatica-tan, o lo mismo, no entiendo nada. Pero los colonos españoles pensaron que este era el nombre real del lugar y así se quedó hasta hoy. Quizá la lógica diría que España es el lugar principal donde se habla español, pero con más de 120 millones de habitantes, México supera a cualquier otro país, ya que alrededor de un 90% de los mexicanos hablamos español. Y quizá te preguntes, ¿qué pasa con el 10% restante de la población que no habla español? Una de las curiosidades de México más desconocidas es que hay 68 lenguas nativas y 364 variantes lingüísticas reconocidas en el país, además del español. Por lo que, sorprendentemente, México no tiene ninguna lengua oficial. Mi nombre es Valeria y te invito a que compartas este video y nos sigas en redes sociales.